El Domingo El Domingo El Domingo El Domingo El Domingo Y nombra el animador Los cinco de la final A él Le ha tocado el uno Lleva de nombre el mataco Tiene fama de bellaco Y no lo habían dado ninguno Salió reloco el lobuno Y ande el hombre lo enganchó Que revoleo pegó y entre quites y colgadas Al ver que estaba ganada Cómodo lo jineteó El dos se cayó cercón El tres fue a pata cerrada El cuatro a las peludeadas Porque no tuvo enganchón El cinco Si fue buenón El que montó un tal guerrero Le aguantó unos tiros Vieron jinetón el veterano Pero Le metió una mano Le metió una mano Y el uno Sacó el primero No había de premio un platal Pero el sueldo se agrandó Un trofeo recibió con la placa del festival Se va pa' la terminal Lo saluda uno que pasa Él va con la idea machaza Que el apurón no sea el cuete Si agarra el micro y las siete Pa' las diez está en las casas Lo agarró a tiempo y contento Pero aunque viene cansado Tiene que viajar parado Porque no consiguió asiento No hay motivo pa' lamento Le fue bien en la jornada Él no le afloja por nada Solo quiere sacar pingo Y piensa El otro domingo ¿A dónde habrá jineteadas?